Es aquí si tan serio, cuanta pobo cosa Es aquí tan serio Rumana turminteide Que atención ditú reinde Ta un poco elementos de circunstancia A Granado el topico principal Satinose hasta de carnaval Fabio conoces y dura manera Mira el ritmo de nos tumba Durta parte de nos cultura Junta un campulla de nos tranque Nos llevan y chikune Nos carnaval de salón de pala Y de nos tamba y muten Mira por los ritmos de nos tumba Me interesar o ya Y nos carnaval de nos llupo A la vida sensacional Para los carnavales que hay aquí Y que un tumba Monserrat Para nos va huapé Guapé, guapé Ahora mi ritmo y tumba a la mara Guanta pobo cosa Guanta pobo cosa Guanta, 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 guanta Guanta, guanta, guanta Somos tumba y cerra Grumbona, turna, prepara Pa' poner a bien desde novedad ¡Aquí! Junto a Monserrat Pa' carnaval de festejar De otra banda celebrar A bien del Tuxi De sola calle en el Eafil A bien del Tuxi De sola calle en el Eafil Un trigo en tirar Salí con los Temos fiesta Ticoló Pueblo de unión Miramos con potación A tabocó Tu mabocosa A tabocosa Tu mabocó Pa' alegra Vos corazón Hasta aquí mi vacilón A alegra Vos corazón Hasta aquí mi vacilón Pananayra, la cintura y locura Pananayra, la cintura y locura Un dos vamos en la, la carnaval te festeja De otra van a celebrar Ambiente tushi, de solo calle y de a mí Ambiente tushi, de solo calle y de a mí Un pico y tira, salí con los Tengo fiestas aquí con los Un pueblo de unión Miramos comportación Atabocosa, tumba bocosa Atabocosa, tumba bocosa El corazón, embutamos una prima Pananayra, la cintura y locura Pananayra, la cintura y locura Ambiente tushi, de solo calle y de a mí Ambiente tushi, de solo calle y de a mí Un pico y tira, salí con los Tengo fiestas aquí con los Un pueblo de unión Miramos comportación Atabocosa, tumba bocosa Atabocosa, tumba bocosa Pa' alegrabo corazón Pa' alegrabo corazón Pa' alegrabo corazón Pa' alegrabo corazón Atabocosa, tumba bocosa Pananayra, la cintura y locura Pananayra, la cintura y locura Atabocosa, tumba bocosa Un pico y tira, salí con los Tengo fiestas aquí con los Un pueblo de unión Miramos comportación Atabocosa, tumba bocosa Atabocosa, tumba bocosa Atabocosa, tumba bocosa Corzón, tumba bocosa Corzón, tumba bocosa Grupo de a tu no preparar Corzón a gozar Corzón a gozar Corzón a gozar Corzón a gozar Corzón a gozar